Manuel Aranda, periodista, independiente, comprometido con la 4T, desde Pachuca, Hidalgo. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Te saludamos con mucho gusto. Muy bien, Vicente, querida Lina, Julián, pues con el gusto de estar nuevamente aquí en Sin Censura. Y bueno, pues listos para darle los temas, vaya, que están candentes el día de hoy. Y la verborrea que se trae Lorenzo Córdoba, hijo. Bueno, empezamos con eso. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama han decidido irse de forma ruidosa y creo que es parte de la estrategia. Ya hay dos controversias presentadas por el INE y bueno, pues ya has escuchado parte de las opiniones de Julián Atilano. Y bueno, es un tema que hemos abordado continuamente, reiteradamente aquí en estas mesas de diálogo, Manuel. Sí, Vicente, mira, lo platicábamos en el transcurso de esta semana, también con nuestra querida Gela Huerta. La visión es clara, hay un campo de batalla, hay un campo de batalla en el que tenemos una guerra de narrativas, una guerra de narrativas en la que sin duda, Vicente, el parque de calidad está de nuestro lado. Nosotros tenemos, sin duda alguna, la argumentación con bases, con hechos, no sólo porque sea nuestra creencia, por querer defender lo que nosotros pensamos, sino porque verdaderamente damos una argumentación real, sólida, consistente, con todo el respaldo, incluso legal, político e histórico. Por parte de esta cofradía de apátridas, porque no se puede decir de otra manera, la verdad es que su parque es bastante limitado, no tienen realmente mucho que ofrecer, más que una verborrea constante, eso sí, no hay día y no hay hora en la que no estén atacando y atacando y atacando, pero tienen a su favor los grandes medios de comunicación, que aunque nosotros tenemos ya un gran avance, tenemos verdaderamente un gran avance con estos medios independientes como el tuyo, uno de los cuales encabeza lo que entonces era disidencia y ahora lo hacemos desde el gobierno, bueno, pues encarazamos la defensa de la Cuarta Transformación. Sin duda nos enfrentamos a enemigos poderosos, Vicente, porque su manera de permear ante parte de la opinión pública, ante parte de los mexicanos, y lo vimos ahora, hace unos días, con esta marchita rosa, que también es cierto que hubo mucha gente acarreada de muchas formas, pero de maneras deshonestas, y muchos de los convencidos pues no atinan realmente ni siquiera a saber con precisión siquiera qué significa INE, mucho menos iban a saber cuál era el contenido de un plan B, pero lo cierto es que la empresa y la batalla es cruenta, es complicada, es difícil, y tenemos que hacerle frente, tenemos que seguir defendiendo la información para que la gente que nos ve tenga elementos también para poder defender en las calles y con sus conocidos, y la argumentación que nosotros también ponemos a su disposición. Así es, ¿cómo vieron? La Mañanera. La Mañanera.